...de Chico en el área, Sanguinetti con el centro, ahí está el cabezazo, el empate, golazo. ¡Gol! Al Maecha, ¡Gol! ¡Golazo! De Boyacá, Chico, con ustedes, Juan Alejandro Maecha, cabezazo y adentro, alegría y cambio de partido, amigas y amigos, cuatro minutos y medio apenas del segundo tiempo y ahora, Patriotas 1, Chico 1, lo igualó Maecha, ¿dónde lo ves? Aquí en WinSports, como Elías Terán Jr. En el desarrollo del juego había sido muy buena la marca del sector defensivo del conjunto de Patriotas. En la primera pelota quieta, jugada de pizarrón, con el cuente de Sanguinetti, se la coloca en la cabeza y en el punto penal al jugador Maecha, que solamente tiene que cambiarle la dirección al esférico para anotar su primer gol en la liga y para anotar el empate de Boyacá, Chico. El gesto... Gracias. Gracias por ver el video